Hola amigos, muy buenos días. Soy Marta Navarro de nuevo aquí invitándolos a que consideren la compra de su casa este año. Si usted está pensando en comprar su casa, hoy los invito a visitar las casas HUD. Las casas HUD son de oportunidad. ¿Y por qué de oportunidad? Porque son más baratas. HUD nos garantiza que van a estar de un 3% a un 5% más baratas. ¿Pero qué les garantiza Marta Navarro? Que les voy a dar un excelente servicio, que voy a estar atendiéndolos paso a paso en el proceso de la compra de su casa. Estamos aquí en Avandel. Me encanta Avandel, ya les había dicho, me encanta porque empieza con A. Y el empiezo es algo muy importante. Es el momento en que usted decide, hoy voy a comprar mi casa. Avandel nos ofrece casas y comunidades muy cerca de las vías de gráfico, cerca para llevarnos a nuestro trabajo. Freeway 10 que es tan accesible para todos nosotros. Pero esta casa HUD que hoy les estoy enseñando es una casa que está en súper precio. ¿Quiere usted saber el precio? Llámeme. Porque esta casa es una casa en un lote pequeño, pero que nos da mucho espacio para el estacionamiento. Es una casa de tres recámaras y tres baños en dos pisos. Pero hay muchas más casas en esta comunidad aquí en Avandel, Arizona. Yo soy Marta Navarro y de verdad le invito a que me llame. Es muy importante este teléfono o mi página de Facebook o mi correo electrónico. Usted me puede encontrar muy fácilmente, solamente escribe Marta Navarro en cualquier búsqueda de internet. Y ahí estoy yo con toda la información para que usted me llame. Esta es una casa muy interesante. Puede usted gustarle esta casa. Puede gustarle una de una sola planta, una con alberca. ¿Cuál es la casa que usted quisiera comprar este año? Soy Marta Navarro y esta es la oportunidad para que me llame. Y bienvenido, bienvenido nuevamente a este desfile de casas de oportunidad. ¿Qué le parece? Está ubicada en Avandel. Exactamente tres recámaras, dos baños construidas en 2001. Dos estacionamientos cubiertos por solamente 112 mil dólares. Y vámonos a la que sigue. Ahora está también en Avandel. Está con tres recámaras, 2.5 baños construidas en 2003. Dos espacios para garage por solamente 130 mil dólares. Y vámonos rápidamente a la que sigue. Está también en Avandel en el 1282 al oeste de la Exmond Avenue. Tres recámaras, 2.5 baños construidas en 2000 por solamente 160 mil dólares. Llámele, llámele por favor a Marta Navarro al número que usted ve en pantalla. Para que adquiera este tipo de casas. Está ubicada también en Avandel. Baratísima, 133 mil 800 dólares. Y la que sigue rapidísimo está en Avandel también. Tres recámaras, a no 5.5 recámaras, 5 baños construidas en 2005 por solamente 139 mil 900 dólares. Y cerramos con broche de oro. ¿Qué le parece esta construida en 2003, 4 recámaras, 2 baños, por solamente 140 mil dólares? Pues estamos en este mes de mayo y yo sigo invitándolos a la compra de su casa. Pero además mayo nos ofrece flores, un clima todavía muy noble aquí en el Valle de Arizona. Aquí en la zona metropolitana de Phoenix. Tenemos varias ciudades y hoy visito de nuevo Avandel. Como les decía, me encanta Avandel. Pero me encanta el mes de mayo. Tradicionalmente en mayo tenemos la celebración del Día de las Madres. Acabamos de pasar a la celebración del Día del Niño. Pero ¿qué celebraciones tiene usted planeadas para este mes de mayo? También muchas escuelas están terminando su ciclo escolar este año. Y diciendo, bueno, ya los niños que se vayan de vacaciones, que empiecen a disfrutar de las albercas. ¿Tiene usted una alberca en su casa? ¿Le gustaría comprar una casa con alberca? Es una súper oportunidad la que nos brinda este verano para disfrutar las albercas, los parques, para comprar nuestra casa. Si usted quiere vender su casa porque dice, mira, casa es pequeñita, ya necesito una recámara más, llámeme. Yo estoy aquí para atenderlo. Yo tengo licencia, ya muchos años de experiencia, 14 años de experiencia en la venta y la compra de casas. Soy un agente de bienes raíces que lo va a atender desde el primer momentito que usted me hace la llamada. Lo voy a dirigir con mi equipo de trabajo para que lo asista en la revisión de su crédito. Si usted tiene problemas con su crédito, le vamos a dar un plan de trabajo que tiene que hacer para mejorar su crédito. Cuando ya esté listo para la compra de su casa, vamos a ir y visitar cada casa que a usted le interese comprar. Si usted necesita ver 5, 10, 20 casas, vamos a llevarlo de la mano. Usted nunca va a ir solo, yo voy a estar para servirlo con esa visita, mostrarle la casa por dentro. Si es una casa de dos plantas, de una planta, tres recámaras, cuatro recámaras, con alberca. ¿Qué es la casa que a usted le interesa comprar? Yo le invito de verdad a que visite mi página ArizonaMiCasa.com, que me busque en las páginas de internet. Todas esas páginas lo van a llevar a la misma dirección. Usted ponga Marta Navarro y facilísimo, va a encontrar todos estos videos, toda la información que todos los días estamos ofreciéndole. Mi teléfono también está aquí para que usted lo salve, pero facilísimo, 623-341-6345. ¿Qué le parece si hoy mismo me llama para poder platicar sobre la compra o la venta de su casa? ¡Gracias!